excelente semana para cada uno de los amigos que nos está sintonizando nos está observando en este preciso momento arrancando una semana nueva señores hoy día lunes 10 de enero año 2022 por acá como de costumbre su amigo de siempre yo mi mutiola estaré en la moderación como siempre también en la producción haciéndolo todo de utility prácticamente acá en este espacio informativo con lo que es el contenido y toda la asesoría para la nba hoy día lunes 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 buena vibra para todos excelente semana señores una semana que declaramos en bendiciones una semana que declaramos de mucho éxito para cada uno de los que nos sintonizan en este preciso momento estamos llegando bajo la cortesía de mi parlay puntocom y bajo la cortesía de nuestro grupo vip nuestro contacto directo más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 hoy tendremos una totalidad de siete juegos pautados por allí estará jugando el yuta jazz y el equipo de los pistones de detroit será uno de los juegos iniciales al igual que milwaukee charlotte y la culminación la tendremos con brooklyn y el equipo de por la vamos de lleno con la asesoría para el día de hoy comenzando con el yuta jazz y el equipo de los pistones de detroit un yuta jazz con marca general de 28 y 2 en la campaña jugando en la carretera uno de los mejores equipos sin duda alguna con un récord de 14 y 5 en lo que va de temporada pistones de detroit con 8 y 30 en general sin duda alguna que el equipo del yuta ya se debe estar imponiendo debe estar cubriendo los 11 puntos y medio en esta programación abriendo la jornada es muy extraño ver perder al equipo del yuta jazz dos juegos de manera consecutiva le sucedió en sus dos últimos encuentros y hoy deben estar rompiendo allí acabando con ese maleficio y se deben estar reivindicando nuevamente 89 por ciento en la probabilidad milwaukee charlón un equipo de milwaukee que tiene el récord de 26 y 16 en la campaña 3 y 9 jugando en la carretera charlón sigue jugando bastante bien de manera aceptable 21 y 19 en la campaña de local es donde mejor lo hacen 165 ya ellos se enfrentaron la semana pasada y se impuso el equipo de charlón que yo se los indicaba en nuestra guía dando un punto uno y medio dos puntos estuvo por allí ganó y cubrió sin ningún contratiempo para mí en el día de hoy no me gusta ni milwaukee no me gusta charlón me gusta la baja anotación en 234 puntos y medio con una probabilidad de 80 por ciento los amigos que nos sintonizan como siempre de le me gusta me gusta me gusta a nuestro micro informativo apóyennos a través de la plataforma de youtube compartan nuestro programa para que por supuesto uno tenga esa motivación extra de seguir allí compartiendo toda la información día tras día así que denle me gusta me gusta me gusta a la manito con el dedito hacia arriba aquí abajito y también aquí abajito está un botón rojo un cintillito rojo con letras blancas que dice suscribirme del un clic allí le sale una campanita y le dan un clic pin a la campanita muy pero muy sencillo para que nos apoyen día tras día san antonio ante el equipo de los knicks de nueva york un juego bastante favorable para el equipo de casa san antonio que ha perdido seis de sus últimos siete partidos tiene una marca de 15 y 24 en la campaña se ha venido desplomando este equipo de san antonio que parecía había agarrado un ritmo bastante positivo pero si ha venido a menos en los últimos encuentros nueva york hoy estará en un encuentro en un partido bastante favorecedor porque salen de favorito dando seis y medio en la línea y me está gustando con 85% en la probabilidad un equipo que viene de perder ante boston y jugando de local tiene 9 y 11 así que para mí si hoy se lleva la victoria estará colocando su marca en 10 y 11 jugando en su terreno jugando en su arena este equipo de los knicks de nueva york deben estar imponiéndose en el día de hoy cleveland sacramento ya estaremos comentando este juego vamos con brooklyn y el equipo de portland porque por último estaremos hablando de los encuentros que más me gustan para el día de hoy pero nos enfocamos en el lo que sería el último juego pautado para el día de hoy brooklyn ante el equipo de portland un equipo de brooklyn con marca de 25 y 13 en la campaña jugando de visitante uno de los mejores tiene 14 y 3 portland es un equipo que va incompleto fíjense que hoy no estará jugando damian lillard no estará jugando si jay mccullum no estará jugando la renance júnior y ahora tampoco estará en play en el día de hoy norman powell que viene promediando 18.6 puntos por encuentro estamos hablando que prácticamente el motor de esta organización no estará jugando en el día de hoy lo cual está favoreciendo el equipo de brooklyn que ganó ayer sufriendo señores en overtime ante el equipo de san antonio pero que hoy debe ser todo lo contrario se enfrenta un equipo desarmado es posible que hoy sale en duda todavía no está confirmado pero sabemos que kairi irving más que todo estará jugando en la carretera porque de local no puede jugar porque no se ha vacunado y una de las normas que hay ahí en nueva york es que bueno para jugar debe estar vacunado de forma obligatoria él no lo ha hecho todo este show mediático que ha montado en la campaña comenzó fuera de acción apenas es que ha comenzado a jugar desde la semana pasada y hoy es posible que esté jugando con esta organización de brooklyn no ha sido confirmado está 50 y 50 pero está latente esa posibilidad allí de que vea acción en el día de hoy así que muy importante el equipo de brooklyn hoy debe estar cubriendo los 10 puntos y medio que está dando en la línea pendiente con nuestro plan vip para que se anoten más 58 412 76 409 63 que les pareció dejé su comentario aquí abajo que les pareció la reaparecida de luego bueno casi mil días sin ver acción en la nba clay thompson con 17 puntos en el día ayer se vio bastante bien bastante suelto un show total desde la presentación pre juego y luego en play ya con el juego dándose bueno un show total cada vez que anotaba clay thompson por allí tuvo una tremenda volcada y se vio muy pero muy bien en su reaparecida y también ya en el cierre cuando culminaba el encuentro que fue sacado de acción que ya el equipo de golden este ya había tomado una ventaja bastante considerable lo sacaron y el público bueno abarrotado totalmente hacia clay thompson con grandes aplausos allí al final del encuentro fue un show total señores una de las reaparecidas más anheladas por los que amamos los que nos gusta el baloncesto desde aquella oportunidad cuando estuvo de vuelta a la acción michael jordan cuando se retiró que volvió que fue un show total bueno desde ese momento hasta el día de ayer bueno clay thompson no había acaparado las cámaras en su totalidad con gran fuerza como lo hizo como lo había hecho como lo hizo michael jordan en su en su momento y ahora clay thompson que tuvo esa oportunidad de volver a la acción muchas lesiones algunos problemas físicos y bueno ya está en play y se vio de manera excelente gran reaparecida para clay thompson en el día de ayer los encuentros que más me gustan para hoy no olviden nuestro plan vip más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 señores no olviden no olviden el plan vip esta es una semana que está decretada con muchas bendiciones con mucho éxito y esperando que esta semana explotemos yo tengo la la corazonada señores yo tengo la corazonada de que vamos a tener una semana extraordinaria con nuestra orientación los juegos que más me gustan para hoy indiana boston boston hoy jugando de local dando 5 y medio en la línea es una de las recomendaciones que más me está gustando con una probabilidad de 91 por ciento enfrentando un equipo de indiana que cuando juega en la carretera no se mueve tiene 3 y 15 jugando fuera de casa este equipo de indiana pacer y el equipo de boston que tiene 19 y 21 jugando de local tiene 2 y 8 es donde mejor lo hace indiana en la carretera es donde peor lo hace boston de local es donde mejor lo hace y otro de los encuentros que me está gustando cliveland ante el equipo de sacramento un equipo de cliveland que mantiene gran nivel con 21 y 19 de visitantes jugando bien 11 y 9 en la campaña y el equipo de sacramento que viene de perder anoche siendo favorito hoy sale de hembra para mí cliveland debe estar ganando cubriendo los cuatro puntos y medio dele me gusta 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 la manito con el dedito hacia arriba y uno hacia nuestro canal aquí abajo también botón rojo letras blancas que dice suscribirme usted le da un clic allí pin le sale una campanita y usted le da a la campanita un clic para que quede unido a nuestro canal y cada vez que montemos un micro usted sea uno de los primeros en observarlo porque habrá no solamente me escuchan ahora trabajamos con un programa y audiovisual que usted bueno disfruta lo grande donde usted nos observa donde vamos con detalle en información y eso es lo más importante que usted vaya recibiendo detalles de cada recomendación de cada partido de cada juego día tras día para que se oriente de la mejor manera posible y como yo siempre lo digo no ande allí como pajarito en grama viendo para acá viendo para allá no haya que jugar no aquí lo orientamos por una sola línea para que usted se lleve lo mejor la información number one la número uno en lo que es el deporte de los gigantes así que otro de los encuentros que nos está gustando ya cerrando el pronóstico filadelfia ante el equipo de houston a mí me gusta en lo personal la baja anotación en 226 puntos y medio filadelfia con 22 y 16 en la campaña jugando de visitante tiene 14 y 8 y el equipo de houston tiene 1 y 9 en sus últimos 10 partidos nada más y nada menos de local con marca de 7 y 12 en la temporada me gusta la baja en 226 y medio con una probabilidad de 88 por ciento nuestro plan vip activado disponible para ustedes más 58 412 76 409 63 en el día ayer bueno comenzamos a colocar allí mucho material audiovisual sobre todo algunas jugadas en la nba y en el día de hoy nos despedimos ayer no lo hicimos simplemente montamos el vídeo pero no dimos detalles para los que llaman el baloncesto para los que les gusta esta disciplina deportiva vamos cerrando el micro informativo dejándole las 10 mejores jugadas señores nada más y nada menos las 10 mejores del día de ayer domingo cerrando la semana en la nba para que disfruten de esas clavadas esas grandes jugadas en el deporte de los gigantes estuvimos bajo la cortesía de mi parley puntocom y bajo la cortesía de nuestro grupo vip cupos abiertos cupos disponibles más 58 412 76 409 63 así que me despido señores excelente semana excelente lunes y a disfrutar de las mejores 10 jugadas en la nba y en la jornada de ayer domingo cerrando la semana es hora de ir ayer top 10 plays of the night we're going to start you off with top play tonight from clay thompson getting his first bucket in two seasons since recovering from the acl and the achilles welcome back play thompson it's great to see out there and at number nine trey mann gives it up to aaron wiggins for the fast break slam bringing the smoke and the thunder take a look at it again great court vision behind the back pass beautiful execution number eight chicago dallas lonzo ball gives it up to zach levine between the legs behind the back pass for the lay-in for two number seven andrew wiggins takes it baseline and throws it down the double pump clutch dunk from wiggins we're down to our top six plays of the night and at six anthony edwards drives hangs hits what looks to be an impossible layup begs for the foul but won't get it but his hang time is insane and garners a top 10 play in at number five grizzlies lakers john moran throws down an unreal dunk rises up and throws it down for the massive jam number four josh christopher on his own in the open court rises up throws it down insane explosive ability showcased all on his own in this top play all right down to our top three cam thomas gets the swing from katie and hits the game-winning jumper for the nets and our final two plays of the night got to give it back to clay making his return after two seasons 941 games drives in throws it down looking better than he did before the injury the crowd goes wild and so do his teammates an incredible night for clay thompson and your top play of the night you got to give it up for john moran with the insane defensive effort on the big block to save the grizzlies after the turnover john moran starring in our top 10 plays